Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Por eso ves, en medio de tu descuido he conocido a mucha gente Sabes que yo no soy amigo, pero tú estabas tan cerca de tu instante Las cosas cambiaban bastante, no has dejado de importar Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve, le pedí a mi Dios pa' que me ayude Tú con tus malas actitudes y otras veces solicitudes Y no, ella hizo lo que no hiciste No la culpes a ella más Yo sé cómo pasó, no Esa distancia que teníamos Ya lentamente está atando, no Se me va a decir como a vos, no Sé que no hay un cuento, no A nadie quiero culpar, no estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice, no soy el mismo que cuando te conquisté Lo que te voy a contar, seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Si aprovechó cuando no estabas Perdóname, no sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentar Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte